Seis meses después de los hechos donde dos agentes fueron emboscados por un hombre que acababa de ser dejado en libertad, tras haber sido sentenciado por posesión ilegal de armas, la familia de uno de los uniformados responsabiliza a las autoridades del Condado de Los Ángeles de lo sucedido. Cascón es la persona responsable y que es el culpable de todo lo que ha pasado. Aseguran que las políticas del fiscal del Condado Angelino favorecen a los delincuentes y también culpan al Departamento de Libertad Condicional. Debería estar encarcerado y si eso se había pasado, nunca nosotros íbamos a perder nuestro hermano, esposo y papá. La viuda del sargento Michael Paredes dice que recuerda perfectamente cuando recibió la llamada de que su esposo había sido herido a balazos y que en menos de una hora, el amor de su vida y su compañero durante 24 años había fallecido. El abogado que representa a la familia asegura que si el fiscal George Gascón y el Departamento de Libertad Condicional hubieran hecho bien su trabajo, hoy el sargento Paredes quizás estaría con vida. Justin William Flores asesinó a los agentes desde la habitación de un motel cuando recibieron una llamada de auxilio y el hombre también murió. Este reclamo formal es el primer paso, después la familia presentará una demanda. La petición más importante que hacen los familiares del sargento Paredes y los abogados que lo representan es que haya cambios fundamentales dentro de la Fiscalía del Condado Angelino. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Primer Impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!